Soy un poco como usted y vivo al parecer un mundo diferente Soy autor y personaje y hasta me puse este traje por darme las de cantante Soy caricia y soy dolor, soy extraña y soy común, soy musica y soy no Soy perfecta y soy error, soy de mar y fantasía, soy humano como usted Como crea detrás del artista es como un amante y es que la vida es un arte y segunda vez usted fue un debutante Para salir adelante, seguir este lucha, no soy un pasante Yo vivo, yo muero, yo sufro y sonrío, yo amo, yo odio, yo soy un artista Soy el triunfo y el fracaso, soy rechifla y soy aplauso, soy un drama y soy un caso Soy verdad y soy mentira, soy real y fantasía, soy humano y nada más Pero creo que detrás del artista se esconde un amante y es que la vida es un arte y seguro una vez usted fue un debutante Para salir adelante Para salir adelante, seguir este lucha, no soy un pasante Yo vivo, yo muero, yo sufro y sonrío, yo amo, yo odio, yo soy un artista Para salir adelante Para salir adelante, seguir este lucha, no soy un pasante Y es que la vida es un arte y seguro una vez usted fue un debutante Para salir adelante, seguir este lucha, no soy un pasante Yo vivo, yo muero, yo sufro y sonrío, yo amo, yo odio, yo soy un artista Colombia, participante en la España